¿Tú, cómodo? ¡Bien! ¡Bien! Al hogar, regresar, salvo y feliz. Al hogar, regresar, fue bueno ir. Y quizá habrá otra vez que deba navegar. Pero ya sé que al terminar vuelvo al hogar. Ni fotos, ni regalos hay y nadie se enteró. Ni fiestas, ni sorpresas hay. Mas regresar es lo mejor. Al hogar, regresar, regresar, tierra al fin. Llegar, reposar y llegar al dulce hogar. El mantel es tan normal y se ve especial. La familiar serenidad al volver al hogar. O hogar. Gracias por ver el video.